Marco, ¿qué te parece este tipo de espacios? Ya para finalizar esta plática, donde pues como antes pasaba en la radio decíamos, ¿no? O pasaba en la televisión, tenemos la posibilidad de informar. Hoy, por ejemplo, tenemos detalles de la balacera que se van a ver o escuchar pues el día de mañana en un periódico o en la emisión de alguna estación de radio, pero nosotros las tenemos el día de hoy. Sí, mira, pues yo te quiero felicitar, Vico, porque tengo 24 años de conocerte y siempre te has mantenido a la vanguardia, siempre has estado buscando lo nuevo, la nueva manera de comunicar, estás atento a las megatendencias, atento a la nueva tecnología y esto te ha permitido posicionarte como... Antes eres reportero, hoy me podría decir que eres un youtuber, podría decir que eres un... Somos un híbrido de varias cosas, ¿no? Un bloguero, o... De la locución, de la... Un videologs, hay muchas definiciones, ¿no? Yo creo que la base tuya es la interesante, que eres de base, eres comunicólogo, eres un comunicador de corazón de toda la vida, con toda la experiencia y yo creo que eres de nuestros diamantes de Quintana Roo que le han metido a este tema, ¿no? Y que le mete de manera seria, que compra sus... No, y que la apostamos, ¿sabes qué? Un equipo, en verdad, y agradecer también a Parco Quintana Rooense que, pues es, digamos, de los medios que se han abierto a apostarle a plataformas. Estamos en vivo ahorita a través de Periscope, en Twitter, estamos en vivo a través de YouTube, estamos en vivo a través de Facebook y lo decimos mucho, pero realmente poder apostarle desde un medio digital, pues es un riesgo hoy en día, sobre todo en los medios digitales. Sí, es un riesgo, es como en la burbuja de los.com, cuando fue la burbuja de los.com, hoy es mega tendencia, hoy ya no hay para atrás, hoy en Internet ya logró una penetración impresionante, histórica, nunca habíamos tenido tanto Internet, nunca habíamos estado tan hipercomunicados como estamos hoy. Y, pues, el que no lo vea, o la organización que no lo vea y no se suba a la revolución digital. Que no la apuesten sobre todo, ¿no? Que no la apuesten a la revolución digital, decía Darwin, ¿no? Evolucionaron a morir. Así es.